Ya hemos oído algunas de las propuestas presidenciales durante las campañas de Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y… claro, Jorge Álvarez Maínez. Ahora toca escucharlos cara a cara en un mismo recinto. Las instalaciones del Instituto Nacional Electoral serán la sede del primer round entre candidatos el próximo 7 de abril en punto de las 20 horas. Para esta contienda, el órgano electoral propuso un mecanismo de participación ciudadana mediante redes sociales. Si tienes más de 13 años, podrás enviar tus preguntas al INE para los aspirantes presidenciales. En el debate se abordarán los segmentos salud y educación, combate a la corrupción y transparencia y no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Cada segmento contará con dos bloques. Primer bloque. Los candidatos contarán con un minuto para responder una pregunta y cinco para intercambiar ideas. Segundo bloque. Aquí se retomarán tres preguntas de redes sociales y cada aspirante tendrá 40 segundos para responder cada una. Así funcionará con cada uno de los tres segmentos, finalizando cada participante con un mensaje final de un minuto. El debate será moderado por los periodistas Denis Merker y Manuel López San Martín. Los próximos encuentros están programados para el 28 de abril y el 19 de mayo, ambos a las 20 horas. ¿Y tú? ¿Qué les cuestionarías a los contendientes por la presidencia de la república? Déjanos tu pregunta abajo en la caja de comentarios.